Buenas gente, ¿qué tal? Soy Lenny, estamos en un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a hablar acerca de Paragon de Overprime. Y estamos viendo, estoy delante de mis ojos, tengo la noticia, el nuevo vídeo oficial que han subido los creadores de Paragon de Overprime, hablando sobre los cambios que se vienen. Se vienen ya, es un sneak peek, por cierto. No es algo que vayan a meter a corto plazo, todo al menos de una, no. Pero sí que ya sabemos lo que nos van a traer. Y es que ya sabéis que, aparte de cambios, de equilibrios, de arreglos de bugs, de arreglos de matchmaking, que también han hablado de esto. También nos han contado en este vídeo de apenas 11 minutitos, cuáles van a ser, no se está viendo nada, perfecto. Ahora sí, cuáles van a ser los siguientes personajes que van a llegar a Paragon de Overprime. Y es que, de los antiguos personajes de Paragon, llega Wukong, ¿vale? Que eso, sorpresa, que nadie se esperaba. Va a venir Wukong como nuevo personaje. Se supone que en enero, por lo que han dicho, va a llegar en enero. Y más adelante, personaje original, héroe original de Paragon de Overprime, tenemos a este que se llama Muco, o no sé cómo han dicho que se llamaba. Ha sido espectacular cuando lo han anunciado. Han dicho, sí, pues aquí tenéis los personajes nuevos. Y ya está, han hablado un poquito del evento de Navidad, el evento invernal este. Y luego han empezado a decir, bueno, pues sabemos que últimamente hemos sacado... Los últimos personajes que hemos sacado eran muy así, K-pop, no sé qué. Que sí, que sabemos que os gusta, pero sabemos que os gusta más lo guapo, ¿no? Lo que es personajes más inhumanos, ¿no? Y aquí tenemos este Wukong, que os han explicado que va a ser más o menos igual que el que había. Bueno, supongo que le van a dar el toque a ellos, pero va a ser prácticamente igual que... Que como era en Paragon, en el anterior Paragon. Y nos han enseñado la skin que han creado para este Wukong. Skin de salida que va a tener... Que se ve... Espectacular. Que es una maldita locura la skin que van a sacarle. Mirad esto. Esto va a ser un Insta... Insta, vai. O sea, vamos, voy a coger la cartera, la voy a lanzar contra la tele, contra el monitor. Y voy a decir, dámelo. Lo quiero ya. O sea, de salida. Me lo voy a comprar de salida. Me da igual cuánto cueste, no lo sé. Aquí han explicado cómo se llama. No me acuerdo. Furrigiro, cuidado. Aquí los que os gustan los furros. Ya tenéis el cupo de año... Lo tenéis logrado, vaya. Va a ser como la mascota del juego, por cierto. Por lo que han dicho. Este va a ser la mascota del juego. Que va a ser un support a daño. Va a ser un mago support, por así decirlo. Un support de daño. Una cosa rara. No sé si va a dar buffos o qué va a hacer. O si se va a poder buffar a sí mismo. Va encima de esa pelota. Es más o menos del tamaño de Faye, por lo que nos han dicho. Aquí dicen que es la mascota del juego. Y nos dicen cómo se llama. Mako. Se llama Mako. Y es así como un hamster. Es como un yordel, vamos a decir. Vamos a hablar de League of Legends. Es como un yordel. Y aquí vemos que es... Va con la pelotita rodando. Es como si dijéramos... No lo sé. Es su casa. Vamos a decir. No sé. Pero por lo visto... Tiene algo que ver con la ultimate. La R. Va a tener algo que ver con esta bola. Creo que la va a lanzar o algo así. O a lo mejor incluso al lanzarla durante el tiempo que no la tenga va a estar bajado y va a ir como más lento. O a lo mejor va a aportarle velocidad a tener esto. A lo mejor el sprint va a ir con la bola. Y sin el sprint la va a llevar volando. No lo sabemos. No lo hemos visto todavía. Aquí nos enseñan que es más o menos el tamaño de Faye. Pero me parece una sacada, la verdad. Dice que va a ser un support. Y que va a ser un support de... Que va a ser un support de daño. Y luego han hablado de emotes. Que van a meter más emotes. Van a meter también el sistema este de... Aquí vemos un modelaje de Iggy Scorch. 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 No lo sé. Pero este es el modelado. Vamos, lo tienen. Lo van a sacar. Obviamente todos los personajes anteriores de Paragon los van a sacar. Y bueno, aprovecho entre medias aquí para decir que estaremos probablemente ahora mismo en directo jugando Paragon de Europrime. En mi canal de Twitch. Lo tenéis abajo en la descripción. Y que eso lo vamos a estar dando Rankeds como locos. Y vamos a estar viciando muchísimo. Porque la verdad es que este juego apunta maneras. Van a cambiar el sistema de matchmaking. Porque el sistema de matchmaking es un poquito meh. La verdad es que lo tienen que tocar por ahí. Tienen que arreglar ciertas cosas. Nos han hablado de eso, del matchmaking. De que se van a centrar mucho en, justamente están diciendo aquí, el tema de los bugs. Y que poquito a poquito, pues este juego, por cierto, lo van a enfocar. Este juego lo quieren enfocar principalmente a eSports. O sea, van a enfocarse todo lo que puedan en crear torneos. Y que la gente participe. Y que se puedan crear equipos. Y vamos. Un LOL en toda regla. Y también van a crear torneos oficiales en Europa y en Estados Unidos. Entiendo. Estados Unidos supongo que, de momento, los de SA, los de LATAM, de momento no se sabe nada. Aunque vamos, yo doy por hecho que los de LATAM podréis participar perfectamente en la región de US. ¿Vale? En la región de Estados Unidos. Entonces no os preocupéis. Por cierto, tenéis el código que lo tenéis aquí en pantalla. Paragon 2023. Lo tenéis que poner en perfil. Perdón, en ajustes de cuenta. ¿Vale? Luego tenéis que ponerlo en cupón de evento. ¿Vale? Tenéis que canjearlo en evento. No tenéis que canjearlo en el normal. Tenéis que darle a evento. Lo canjeáis. Y os darán, creo que son 1000 renar. Que bueno, os puede servir. Porque de hecho Wukong va a costar 6000 renar. Como cuesta cena actualmente. Así que si no tenéis a cena todavía. Podéis ir barajando el compraros a cena o compraros a Wukong. Yo por mi parte lo tengo clarísimo. Yo voy a ir a por Wukong. Porque es espectacular. Es el monete. El monete es espectacular. Así que vamos a ir a por ello. Y esto es todo lo que sabemos de momento que vamos a tener. Ya sabéis que en este canal tendréis actualización instantánea. En el momento en el que saquen algo acerca de este juego. Tenéis los vídeos por ahí. Los dejaré estar aquí. Al final del vídeo lo vais a ver. Y si no, clicáis en mi canal. Por cierto, suscribiros si no lo estáis. Y darle a la campanita. Y así os enteráis de todas las novedades de este juego. Y de más juegos como The Day Before, Zone of Liberty. Otros juegos que también estamos jugando. Y poquito más. Recuerdo por cierto que tenéis el Discord de la comunidad Overprime. El cual está haciendo sorteo actualmente. Tenemos un sorteito bastante rico de 30€ de Steam. Si no me equivoco. Y básicamente participar. ¿Cómo se participa? Lo tenéis todo en el disco. Pero ya os adelanto que es invitando gente. Lo cual es algo bastante fácil. Tú vas invitando a colegas. Invitas, invitas, invitas. Los que vayan entrando ya son participaciones que cuentan para ti. Así que un poquito más. Gente, os ha gustado este vídeo. Espero que le deis un like. Que os suscribáis otra vez. Por si no lo habéis hecho. Lo hacéis otra vez. Os lo suscribís y volvéis a suscribiros. Y si no, hacéis otra cuenta y os suscribís. Si podéis dejar un comentario opinando acerca de qué opináis de todo esto. De este juego. De lo que sea. También me ayuda a estar más en tendencia. Así que eso. Os lo agradezco mil. Y poquito más. Gracias por esta propia idea más chicos. Y venga. Un saludito. Hasta luego. Gracias.